en breve va a comenzar la carrera absoluta del cross internacional de itálica para comentar esta prueba nos va a acompañar el gran antonio serrano es atleta entrenador y sobre todo un apasionado al atletismo hola mister muy buenas de nuevo después de estar contigo en atapuerca encantado una vez más de tenerte con nosotros para comentar esta prueba muy buena pues muchas gracias por la invitación y vamos a ver si hacemos disfrutar a todos los telespectadores porque el espectáculo está servido un cross internacional de itálica que una vez más reúne a un gran elenco de atletas internacionales y nacionales ahí vemos ya en pantalla algunos de los atletas favoritos como rodríguez cuisera óscar chedimos presentando 1 a 1 ya vemos en pantalla rodríguez cuisera un atleta que ya fue el ganador del cross internacional de itálica en el año 2021 pasado también estuvo ahí ahí le veis del player de castellón afincó nuestro país entrenado por pepe ortuño nos van a presentar cuatro atletas extranjeros dos españoles seis en total ahí está rodríguez cuisera camiseta verde pantalón negro y primero vamos con cuemoy este es el plus marquista mundial sub 20 de 1500 que viene de ganar el cross internacional de san sebastián las artes que está muy en forma en la nota medio con listo con los fondos también en atapuerca rodríguez cuisera el de burundi uno de los favoritos tenemos en la tapuera hace una gran carrera fue tercero no estaba en el último campeonato del mundo de campo otra vez siguiente atleta en ser presentado pues es el junior el sub 20 ismael kid curui del año 2005 18 años mundial de budapest en 5000 con tan sólo 18 años este es óscar chelimo el ugandés 22 años bronce en el campeonato del mundo de oregón en 5.000 a los atletas en la línea de salida están los 12 atletas españoles de los grandes de nuestro país adele mechal tiene medallas continentales en campo atrás y es el actor campeón de españa de cross y por último mohamed katy el atleta que está agitando el atletismo español el actor subcampeón del mundo de 5000 en budapest plurmaquista europeo de 5000 12 45 0-1 que difícil se lo puso en que brisa en ese mundial hasta el último metro le apretó si la verdad no es que le apretó es que en el último 200 se escapó de los africanos y si no llega a reaccionar al tiempo ya como se hubiera llevado ese oro que la verdad que que lo luchó hasta el final pero fue espectacular esa última recta y bueno que decir que es un gran regalita además de mechal y kathir veremos atletas de la talla de ates a mano que el fen sergio pan y agua y arte sebas muerto sergio jiménez chiqui pérez y reich aquí entre otros ahí nos enfocan en primeros planos a los atletas buena participación en cantidad y calidad en este cross internacional de itálica categoría masculina y están los británicos gray y allen vemos aquí cubrir camiseta naranja nos dará espectáculo como viene haciendo habitual el campeón del mundo sub 20 como decíamos antonio cantidad y calidad sí 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 además de muchos países tenemos a miel a la dos campeón de europa sub 25 mil 500 tenemos al serbio el sambili que fue bronce en el 3.000 de pista cubierta a calum el sol plata en el mundial de milla en ruta es decir como tú dices cantidad y calidad en itálica no falta nunca y vamos a ver cómo cómo se desenvuelve esta carrera vamos a ver si los atletas africanos como siempre salen fuerte porque es que no tienen no tienen medida porque ellos es que pueden correr fuertes del principio al final y luego el grupo de españoles que más ninguno yo creo que pueda aguantar se va a dar ya la salida al circuito de plus de ad hoc cross internacional de itálica 2023 arranca la categoría absoluta masculina y ya los atletas africanos cogiendo buena posición a del mechal camiseta roja por la derecha de vuestros monitores cogiendo también bueno pues buena ubicación son los primeros con pases de carrera recordar nueve mil novecientos dieciocho metros tienen que dar cuatro vueltas al nuevo circuito ve ahora hablaremos del circuito el circuito p cada vuelta dos mil cuatrocientos 36 metros y es juego y al igual que hizo en atapuerca lanzando desde el primer metro son primeros movimientos y los africanos de momento en cabeza antonio pues como te he dicho como hoy ya lleva dos grandes posiciones en carreras del buen aline del ralete tour y hoy pues también buscará otra gran posición para posicionarse ahí un premio económico importante vemos todos colocados adelante los favoritos porque también tenemos atletas como capro como catrofe como aaron kifle como en de ver a tú que van a luchar por estar ahí como ha salido cuevo y como ha salido como el pulmonarquista mundial sub 20 que no deja ni un metro hay pistoletazo de bueno nada más que ha dado el pistoletazo de salida fijaos dónde está cuevo hoy es que es la misma táctica que hizo en atapuerca le salió bien pero claro es un atleta que tiene 328 o sigue hace ya unos años y quizás bueno pues se puede ver un poquito más pero esto es el cross es un todos contra todos cuevo y en cabeza junto con con chelimo con kikirui con mebratu kifle y del resto de europeos veía muy mentalizado a catiras como españoles vemos a cat y luego yo creo que el que más se informa está eso keflen que también hizo un gran resultado la semana pasada en las artes tenemos por ahí otro típico que corren todas las carreras que es marroquí que es a ferdi ahí por la izquierda también y lo que decimos también he visto también por ahí al obstaculista muy valiente a concho bueno todos ahí en cabeza y los ingleses un poquito más atrás pero hay que tener cuidado porque como ven ustedes hay unas subidas tremendas bien ustedes ahora la pendiente que hay ahora se baja se sube es un circuito muy rápido porque es duro pero a la vez es engañoso porque es es de los que tienen más subidas y más bajadas entonces hay que saber gestionar bien las fuerzas no ha visto la orografía como dice antonio serrano el piso sí que es cierto que está muy bien incluso se puede correr sin zapatillas de clavos pero engaña mucho porque son vidas pronunciadas se sube varias veces y eso hace claro que la fatiga muscular vaya acumulando mucho mucho ácido láctico para luego los últimos metros lo puedes pagar yo siempre dicho en este circuito hay que ponerse una pequeña bala no porque luego en los últimos metros se puede recuperar pero bueno allá cada uno elaboran sus carreras y como bien dice antonio serrano un circuito que engaña mucho si hay a cada uno porque yo por ejemplo mi estrategia en esta carrera que he corrido ya más de una docena de veces era salir a aguantar a los africanos lo que podía y me solía escapar con ellos y aunque luego me quedaba solo si sacaba bastantes metros a los españoles luego no me pillaban y decirte que por ejemplo las chicas pues hay más dudas compiten algunas con zapatillas de clavos otras con zapatillas de asfalto sin embargo los chicos se tienen otra musculatura son diferentes y casi todos los que estamos viendo pues van con zapatillas de clavos porque un clavo pequeñito aquí es importante para poder disputar las carreras porque agarra el subir al bajar y fíjense cómo van en grupo a un gran ritmo pero es que hay mucho nivel de atletas aquí y nadie quiere quedarse de ese grupo bueno pues primer momento de cubo y que va arrastrando a algunos atletas ahí está vemos allá de mechal con chaquil con catrofe el resto de españoles se va estirando un poquito se va aclarando más la carrera cuevo y todo el rato al mando de las operaciones el dibujo está siendo el mismo veo muy bien a ukelfen a catir son primeros compases de carrera estamos en la primera de las cuatro vueltas que tiene esta disciplina de la absoluta más cubina cuevo y nuevo cambio de ritmo con más atletas participantes de africanos españoles de momento pues bueno pues hoy es que no no para en su empeño denodadamente está luchando y de qué manera cuisera se debe venir marengo hay también con que el finca tiros de los españoles a ferdi el atleta manchego que el año pasado ya te hizo una gran campaña de campo a través afincado también en nuestro país como sacatrofe jorge gonzález sergio jiménez prácticamente están todos sí sí la semana pasada vimos un buen sprint entre gente que voy y que escribir que es también en las artes y como ha pasado la máscara la femenina es importante va en el grupo luego que decir prácticamente y estratégicamente ya mis aletas les digo sobre todo en las curvas a la gente de ustedes curva a la izquierda van siete ocho juntos y a salir de la curva se ponen en fila india entonces en las curvas donde tienen que aprovechar pegar esos cambios y es lo que hace que hoy los castiga en las curvas y luego ya cuando van en un terreno como ahora ya más abierto pues ya se se vuelven a reunir está habiendo el grupo de 10 12 atletas poquito a poco se irán desgranando pero ahora mismo todos están en disposición de luchar por ese podio que es que tanto querrían qué bonita imagen ahora vista de pájaro la realización nos ofrece en el cruz internacional de itálica los más fuertes ya empiezan a colocarse en el grupo cabecero vemos hay que echa aquí la está haciendo un poquito la goma y el que está intentando neutralizar esa del mechal va a ir gestionando muy bien los esfuerzos a del mechal tu pupila antonio si la verdad es que a del es el primer cross igual que cat y son dos atletas de un enorme talento mecha lleva unas semanas entrenando y preparando esto pero todavía está un poquito corto de forma pero él sabrá gestionar y ha querido salir cada vuelta y ya creo yo que un poquito más también veo ahí a otro atleta de que entreno que se echa en vivic también muy valiente joven del 99 24 años y se ha colocado ahí porque hasta que pueda va con el grupo y que a ti como siempre es excepcional y luego el más visto también ahí junto con los que es otro que está en un gran estado de forma que es pañagua que cierra el grupo pero sabe que son 10 kilómetros y también esa lucha un poquito con los puntos y por ser entre los dos tres españoles porque aquí recordar que está la cúpula de los seleccionadores del campo a través de españa está pepe piro mirándoles y también pues tienen que hacer en gala de esa forma para poder estar y ganarse un puesto ya cuanto antes para lo que está aquí fle o que el fe en chelimo cuisera mebrato catil que voy bueno los atletas favoritos vivic también el serbio que brilló con luz propia en el campeonato de europa bajo techo en los 3.000 mejores atletas serbios de siempre vivic si este año ha mejorado marcas nacionales de 3.000 de 1.500 ahora vemos pasar a de él que está ahí un poquito sufriendo el segundo grupo de españoles y fíjense como en las curvas salen ya en fila india y bueno llevamos siete minutos de carrera y la verdad es que todo un espectáculo y ahí también como hemos dicho con el nuevo circuito ahora van a llegar a han pasado ya por la zona del bosquecito y ahí son muchas curvas y no tienen que gestionar bien vuelven a una parte más amplia vuelven a juntarse todos y todavía queda mucha estrategia por poder lucidar no se acaba de cumplir la primera vuelta de las cuatro que tienen que completar estos atletas de la categoría absoluta masculina el grupo el dibujo está siendo el mismo con cuevo y al frente de la misma ahí tenemos a unidades españoles vamos a ver hasta dónde pueden aguantar porque es que hoy aquí hay auténtica dinamita hay atletas que han estado último campeonato del mundo de campo a través como quisiera como martín marengo 18 en el último mundial y además de atletas que saben competir muy bien a las mil maravillas de este cross internacional de itálica cumple ya 41 años es el circuito a 2 circuito b plus que voy manguengo y será cat y o que el fin corriendo todos una valdosa sencillo que el fin ya está dando señales igual que el año pasado muy bien en estos primeros cruces y el año pasado ya fue octavo de europa y tiene que ser otro aspirante a ser finalista en ese europeo porque está corriendo esta carrera fenomenal y cantir que decir tiene un talento que siempre que compite está ahí delante y a ver después de cinco o seis semanas que lleva entrenando pues otro otro campeón que da todo lo que tiene siempre de hecho es el actual campeón de españa del mechale doble doble campeón de este año el anterior sí sí es como digo tanto cartel como él son atletas de los que están ahí como los africanos que compiten bien en creo que compiten bien en pista desde el 1500 hasta 10.000 media maratón son dos aletas espectaculares y mira quién se une a la fiesta de paniagua está haciendo muy buenos cosas estaba estaba ahí está esperando el pero pero que paniagua está haciendo unos cruces maravillosos si ya lo dije los candidatos para estar en el bruselas candidato no iba a ser uno de los fijos y lo que tiene seis candidatos a estar entre los dos de primeros para tener un gran equipo español y luchar como siempre por el oro o la plata que es lo que nos merecemos con este circuito tiene que haber buenas aletas españoles y luego en el europeo lucirse y ahí lo vemos como está cerrando el grupo sufriendo un poquito pero ahora pues a saber cada uno gestionar zacarías aquí también un poquito en tierra de nadie un grupito de ingleses con laro con chakir con el hermano de ukeflen es decir los que tienen que estar ahí están ya posicionados también me está sorprendiendo el sambivic están teniendo muy bien pero vamos a ver no es una lenta muy de cross aunque tiene una medalla en el campeonato de europa sus 23 y sus 20 a ver si es capaz de gestionar porque esa altura con tantas curvas una vez se le cuesta a ver si puede aguantar el servio bibic las embestidas de los atletas africanos vemos muy bien acá a tíder aukelfen paniagua que también está intentando conectar con a ferdi buena dupla mechal un poquito más atrás se les ve venir a mechal como ha dicho antonio pues maneja muy bien este tipo de carrera sabe dónde está y gestionar muy bien calibra los esfuerzos con chakir seguimos ahí con el grupo de cabeza chelimo quisera mebrato cat y kifle cuevo y jirma que kiruín y al que no estoy viendo de momento antonio es hablaros hablaros es que claro hablamos de una letra 18 años que está brillando con luz propia a nivel mundial el atletismo décimo en último mundial de 1500 con tan repito 18 años y tiene un registro de 331 35 es un diamante es alucinante es un diamante está por españa entrenando quiere competir algunas competiciones y eso pues no viene muy bien porque que esté un tío como la dos aquí pues también es de agradecer no pero vemos que todavía siguen ahí han dado la primera vuelta ahora van a intentar ya saben cómo es el circuito eso es importante y ahora ya en la segunda vuelta pues ya verán cuáles son sus fuerzas porque todavía son casi 10 kilómetros casi 30 minutos de carrera llevamos 11 minutos vamos a ver qué son capaces de hacer en cada vuelta que es importante y el clóset largo y hay que tener mucho cuidado y qué imagen tan bonita el conjunto arqueológico de santiponce itálica valorado como uno de los asentamientos romanos más importantes de la insula ibérica veíamos esa imagen a vista de pájaro pues voy en cabeza el que más está insistiendo ojo con manguengo el ugandés no tiene grandes registros al aire libre ni en 5.000 de 10.000 pero en el mundial de baju fue décimo octavo el atleta ugandés que está incrustado que todavía queda mucha carrera a hablaros esa es la que hablamos antes pantalón azul ni es laros tan sólo 18 años campeón de europa sub 20 de 1.500 y 5.000 y además es el plus marquista absoluto repito 18 años y tiene un registro de 3 31 35 en 1.500 1 44 78 en 800 y nos volvemos a la cabeza de maría que imágenes ya ven ustedes las cuestas como ya empiezan a subir algunos atletas pariagua cerrando el grupo pero manteniendo el tipo vivir también ya empieza a sufrir chelimo es decir hay aquí mucho diamante bruto y como tú has dicho un manguengo que que no tiene a lo mejor ese caché pero pero es que puede ganar cualquiera porque ya ser africano y correr itálica para ellos ganar sería la bomba y hay 12 atletas aunque no están unidos los 12 vamos a ver cuánto pueden cuánto pueden mantener los españoles veo un vino que el femenina y ya ha neutralizado el paniagua ha neutralizado este es mebrato el eritre un hombre de 13 055 mil con a ferdi mechal que ahí bueno pues tiene una buena referencia mechal todavía no se les ha ido mucho el grupo y ahora manguengo una marcha más ha cambiado un poquito ya el dibujo que voy es cuarto el hombre que ha estado protagonizando las primeras vueltas y katir cuando llegue a este próximo pues hizo lo mismo primer español estuvo hasta la última vuelta y de momento katir muy mentalizado aunque todavía queda mucha carrera importante que tenemos ahí en el grupo de cabeza a tres españoles si katir ya ha comentado que que se encuentra muy bien de forma que está incluso mejor que el año pasado y entonces haciendo la broma del platillo de ver quién lo consigue pues bueno él yo creo que va a intentar luchar por ese podio y la verdad que se le ve muy bien y luego pan y agua cuando hay un poquito de afloje en el grupo según otra vez y luego porque es que está ahí metido y en otra letra que lo único es que luego la última vuelta ya va a ser la complicada pero ahí están pasando lo mismo por el tramo nuevo del circuito la novedad del circuito circuito fijaos hierba alta blandito totalmente diferente al albero y es la novedad de este cross internacional de itálica que el circuito ha cambiado ahí veis como está en transversal lo que es el piso y eso cuesta un poquito más y bueno estos aletas que les dejo a lo que les ponga si lo alucinante es el que sigue tirando tirando pero bueno no acaba de descolgar los demás y como decimos en esta parte mucho más técnica hay que saber correr ya vemos como del mechal también adelantado a ferdi porque él va a intentar hacer las cuatro vueltas al mismo al mismo ritmo pero arriba pues ya van sabiendo que cada vez les queda menos y la verdad que bueno ahí aflojan un poquito se juntan los diez atletas y todavía es que no hay nada decidido y eso es precioso porque esto es indicativo de que puede haber un gran final y vamos a ver quién se lleva al final el el gato al agua pero bueno o que flen sigue luchando ahí catir pan y agua como tú dices tres atletas entre los diez mejores vivís haciendo lo posible por no descolgarse pero ya va habiendo buquecitos llegamos al ecuador de la prueba segunda vuelta quedan dos para finalizar ya vemos la cabeza de carrera con cuisera ahora nos dan un cofe chelimo kichichir catir vivía cuatro segundos con kifle cinco segunditos bueno los españoles están aguantando están aguantando las embestidas pan y agua le vamos a ir con la camiseta verde que pierde un poquito esta es una de las zonas donde más cuesta es un falso llano que hasta coronar cuesta mucho lo saben los atletas africanos que tienen que ir soltando a los grandes finalizadores como janeca tiene nombre de 328 es el plomarquista español de los 1500 además con el cross no sé la ajena en nada porque ya vimos en el pasado lo que fue capaz de hacer cuisera lo sabe pangengo que voy seguimos bueno por el equipo ahora está perdiendo gas al igual que que duro está siendo muy duro esta segunda vuelta es un poquito más lenta se han dado cuenta y han vuelto a cambiar otra vez y bueno tienen que intentar como tú bien dices soltar a catir porque es un finalizador y como veas en la última vuelta se va a ir a por ese podio en seguro yo que es lo mismo es una letra de mucho ritmo que le interesa un ritmo alto porque se llega al final dos demasiado rápido y entonces pues quiere llegar con lo menos gente posible no entonces cada uno está buscando su estrategia cuisera se le ve también genial ya sabe lo que es ganar eso es un club para él y la verdad es que se viene una última vuelta espectacular pues está en ella el grupo más selecto hay para y agua camiseta verde de castellano que no quiere perder el compás vivir ahora un poquito más detrás jirma ya sufriendo un poco mirando al reloj o síntomas de que tiene que ajustar más el ritmo a ferdi metiendo más frecuencia se lleva a mebratu con mechales a estos tres grandes atletas poquito a poco también estamos en el mes de noviembre atletas que tienen objetivos varios no exactamente de los objetivos varios lo único que en catir pues siempre está en forma como ha dicho no sabemos si el europeo puede ser su también su objetivo si no también tiene ha dicho la pista cubierta pero bueno después de esta carrera supongo que hablará con el seleccionador con su entrenador y siempre disposición de estar adelante europeo sería también muy bonito ver de allí no estamos en la tercera vuelta del cross internacional de itálica categoría absoluta masculina cabeza de carrera quisera con catir con cuemoy con jirma con maguengo está siendo no es una letra desconocido ni mucho menos pero pero fíjate él es además el que más está proponiendo y quisera tiene mucha experiencia y quisiera recordar que fue el ganador del primer world cross country tour en 2021 2022 y quisera sabe lo que hace además es una letra muy inteligente entrena aquí en nuestro país en castellón con pepe ortuño lleve mosquit curi fijaos que descaro la letra de 18 años camiseta naranja mallas azules ahí vamos que no le tiembla el pulso es que sabe cómo gestionar también una letra tan joven corriendo con los absolutos si parece que hace un poquito hueco cinco atletas catir ya sufriendo un poco pero bueno esperemos que cuando se amplíe el circuito sea más ancho como ahora pueda conectar pero claro estamos ya en el minuto 18 esto acabará entre 28 y 30 minutos más bien 28 y entonces pues saben que están en la parte importante y poquito a poco irán pidiendo unidades pero como tú bien dices a cuchera se le ve muy bien ya ganó hace dos años y entonces pues ganar otra vez sería para él pues la repera este tema tengo qué manera de desplazar técnica de carrera corriendo fantásticamente bien y eso que esto no es la pista al igual que quisiera tobillo metiendo ahí buenas tancadas con juego y que ahora parece que tiene algún más problema pero está ahí en el grupo bueno y paniagua manteniendo el tipo con chelimo con un medallista de bronce en 5.000 en oregón este es bibic aaron kifle kifle bueno pues que poquito a poco pues también le está costando un poquito coger la forma pero de momento el elitreo se mantiene en una buena posición ahí está nuevo cambio fíjate ahora cuisera 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 con y aunque el fenómeno que el pensillo que es esto antonio si ya vemos que los atletas africanos ya saben que se van a jugar muy pronto del podio en esa victoria y como he dicho antes a los que flen y catir pues van sufriendo un poco ellos ya también van pensando en que están ahí el primer español el segundo viendo sus fuerzas sabiendo que tiene un europeo pronto pero bueno cat y ya lo vemos que incluso se va para antes tal vez les pilla y esto no está dicho es verdad que los cambios de ritmo siempre los africanos se van un poquito vuelven a aflojar vuelven a entrar los españoles pero está viendo ahí seis salas todavía en disposición de poder darnos un gran espectáculo en los últimos metros ahí está la cabeza de carrera ahora nos enfocan a sergio pan y agua el de europesa toledo está haciendo una gran temporada de campo a través bibic kifle ya un océano es que estamos hablando de atletas están muy acreditados que han estado el último campeonato del mundo de campo a través bueno ahí vemos cabeza de carrera con manguengo el hombre de uganda con kit curi con quisera y huevo y esos son los cuatro primeros así nos abre en plano pero ahí está haciendo una carrera fantástica a estos cuatro atletas africanos de momento que están poniendo los puntos sobre asís manguengo muy bueno dando la cara conclusión a huevo el tucurí trata de enganchar ahora catir con un kelfen bueno sería que intenten enganchar a mejor en la zona más favorable que se lancen y a ver si pueden que no se les vaya mucho para ver si están en la última vuelta y tiene alguna opción si a mí me gusta mucho el espalpajo que tiene el atleta como kikuri que es el campeón del mundo su 20 que ya ha pasado también con la chica que ha llegado el sprint con jevitoc y no hay que tener cuidado porque esa juventud le dan ese extra y ya veremos cómo estará ahí también los puertos delanteros que a tira oro que frenen en esta en esta zona que yo creo que van a aflojar un poquito van a volver a enganchar a ver si también las curvas y todavía van a estar ahí luchando con ellos ahí veíamos a hillary kipchichit check boni no lo tenemos identificado que ahora han puesto el segundo apellido que también está en la pomada cojo pues segundo en el cross de san sebastián el hillary check boni y campeón y campeón del mundo y campeón del mundo sus 20 bueno pues ahí están los atletas ya que van a buscar la última vuelta a los últimos dos mil cuatrocientos setenta y nueve metros ahí les tenemos por el arco de la diputación de sevilla manguengo cuevo y quisera que curie cátir check no ni yo que el fen son 75 atletas de atletas africanos han hecho a ver y aunque el 714 en esta vuelta a la primera 702 la siguiente 726 714 de la fea han apretado en esta por eso van pidiendo unidades y vamos a ver porque la seguramente esta va ser la más rápida y llegamos otra vez a esta vuelta al circuito duro como los haya que tiene cuestas bajadas y va a ser espectacular en la lucha entre ellos todavía no sabemos las encargadas claro no apuestas por nadie antonio ahora mismo exactamente parece que están los cinco primeros con quisera con cuevo y con check boni y kikurui y ojo con kikurui que es el atleta más joven mucho descaro kikurui ahí está camiseta naranja y ahora huevo y bueno pues está ahí el juego y no ha lanzado el juego es un hombre muy rápido bueno todos son rápidos que todos estos atletas son elásticos rapidísimos quisera controlando muy bien poniendo la carrera donde él quiere con manguengo cuevo y kukurui hillary check boin y también katir y ahora probemos para el fene katir se le da un poquito a ukelfen la lucha por ser el primer español y bueno vamos a ver que katir todavía no se le ha ido el grupo uno sería que se va acercando poquito a poco si le queda algo es que lo están poniendo muy difícil los africanos exactamente pero bueno katir ya también con la vista al frente va a intentar ser primer español que también es un orgullo y es muy importante lo que vemos claro van a ser los tres españoles creo yo tanto katir como keflen paneagua está ahí también a 60 60 70 metros y esto es importante porque te he dicho que para el equipo que representa españa tener estos nombres y poder luchar con estos africanos quiere decir que en europeo o pueden estar en los puestos delanteros ahí está en la lucha cinco atletas en cabeza cuisera cuicurí cuevo y manguengo y chegún estos son los cinco primeros por detrás intentando dar caza katir con no que el fe vaya duelo katir aukelfen paniagua es el tercero de los españoles muy bien está manteniendo ahí también la renta porque cuando te quedas solo se te va el grupo es difícil también gestionar eso sí exactamente los cinco primeros van ahí entre ellos y se pueden ahí como como vigilar como atacar pero ya katir lo que tiene que hacer es ese esfuerzo que incluso keflen puede ser que le pille el paniagua el sambibis ya van solo y como tú dices ahí bajan un poquito el ritmo pero tengo primeros hace mucho tiempo que no llegamos ahí a los dos últimos kilómetros con cinco atletas y la verdad que va a ser impresionante bueno esta es la zona más favorable esa pequeña bajadita a ver si katir y aukelfen pueden alcanzar a estos cinco colosos de la distancia del campo a través del cross internacional de itálica categoría masculina el cumple de 41 edición que es el circuito b plus de ad hoc ahí vemos a los españoles este es sergio paniagua nos vamos ya a la cabeza de carrera importantísimo tenemos que centrarnos ahí con los atletas cuisera que por y maquengo y escribir están ahí y luego mechala y un poquito atrás sufriendo apretando los dientes a ver si puede dar caza pasando ahora alrededor del conjunto arqueológico se anfiteatro romano de las ruinas de santiponce itálica bien de interés cultural ya queda muy poquito para llegar a meta estamos en la última vuelta cinco atletas escapados nada decidido nada decidido y un kilómetro para meta aproximadamente porque llevan 25 30 es decir yo veo a la cuisera si ya sabe que es el momento de atacar y ya vemos cómo empiezan a subir algunos tanto el junio ya lo está pasando un poquito mal que bueno lo intenta pero quisiera yo lo veo con buena cara y con ganas de ganar bueno pues se queda uno de los africanos es manguengo lugandés parece que se queda ahora es una carrera de cuatro aunque todavía queda repito estos atletas son capaz de cualquier cosa cuisera empieza a poner las cosas difíciles arrastra a cuevo y arrastra a kikuriu ahí vemos a mechal con o sea perdón a cantir 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 con ukefen y pani agua la lucha por ser el primer español el serbio vivic el plumarquista de su país de varias distancias nos vamos a la cabeza de carrera con cuisera kikurui fue voy y ahora parece con problemas el atleta keniano según aunque se pega otra vez está haciendo un poco la agua pero ojo con chevoni que no ha dado cara en ningún momento ahora es cuarto y la puede liar está haciendo mucho esfuerzo ahora nuestro amigo quisiera porque quiere ganar pero como tú dices todavía no estaba decidido ahora tenemos esta parte que es bajada subidita muy amplia pero en las curvas es donde tienen que atacar para poder conseguir sacar metros porque todavía están nada decidido pues queda casi menos de un kilómetro en la cuisera pisando la alfombra de la diputación de itálica del cross internacional de la diputación de sevilla cross internacional de itálica con kikurui ataca kikurui va a probar que el aleta de 18 años quiere poner en jaque a lo el resto de rivales ahora catir pasa con cuisera parece que se voy a estar es que dos metros cuadrados bueno bueno qué bonito final nos van a proporcionar estos cuatro atletas luego veremos tan la lucha de los españoles ya está cuisera nuevo cambio de ritmo intenta y donde más cuesta en ese falso ya no ahora en breve buscarán la zona más blandita del circuito estamos ya menos de un kilómetro para meta sí 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 es espectacular ya yo creo que hasta los ánimos de todo el público que se ha desplazado aquí están siendo necesarios vemos como les aplauden porque ya las fuerzas flaquean pero yo veo a los cuatro todavía en disposición de poder ganar vamos a ver cómo como gestiona las curvitas a la cuisera tira en ese circuito más blandos vemos como también cambian es espectacular los cambios de unos a otros pues que haya muy poquito para llegar a la línea de meta quizera check one y fue voy que incluir vamos a que cubrir el campeón del mundo solamente que ojo la delantera él lo sabe que ahí puede hacer daño coger ubicarse bien es importante como están explicando que cambio de ritmo están activando el espíritu los 4 kikurui check one y cuisera fue muy ahora se queda un poquito cuisera ya queda muy poquito menos de 400 metros check one y ahí está fue voy como también kikurui sí como tú has dicho había un par de ellos que estaban ahí escondidos y sin embargo ahora que bueno como tú has dicho espectacular el que no ha dado nada la cara está cambiando ahora está en la contrarresta de meta menos de 300 metros test one y que ha sorprendido a todos que voy que se le pega a su chepa que quisera intenta no perder el compás de que está auto ahora mismo es el campeón del mundo ismael kikurui se lo van a jugar estos tres coge la primera primera curva check one y va a intentar juego y cortarle el cambio ahora ya está tan fuera del alcance del triunfo quisera check one y huevo 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 y espectacular la temporada que lleva y quisera pues la intentaba hillary kichichín check one y le dan primero ahora ya a check one y esto está mal porque se ha sido tercero no ha sido segundo el grafismo ahí no no estaba bien bueno vaya carrera que final de carrera parecía más una prueba de pista porque normalmente muchas veces vamos a ver a cati que ha entrado primer español para hacer lo propio y él está desfalleciendo o que el fe en segundo español y una vez más sergio paniagua se alegra del carrerón que acaba de hacer de europesa toledo sí sí ha hecho mucho calor por eso han sufrido al final aguantar el ritmo de los africanos nos ha pagado un poquito tanto que a ti como que frem pero ha sido también en su esfuerzo gracias por ello vivi también lleva también llega en una buena posición después de lo que está entrenando ha demostrado que también puede estar ahí con los mejores y bueno los cuatro primeros cuando han activado como utilice las piernas ha sido un sprint de 300 400 metros y la verdad que el que menos ahora la cara pues al final ha conseguido el triunfo parece que le va a conseguir pero yo creo que sé que bueno y ahora lo dan como primero y eso para su currículum y sumar puntos para el buen atletic tour va a ser espectacular porque lleva varias carreras en el primer y segundo nos dejan ya la cámara para ver el resto de participantes de la ferdi cross el británico camiseta acarías a trofe santiago catrofe ahora mebratu el eritreo lo hace lo propio el catalán del mechal que le ha costado la última vuelta por lo que se está viendo a miguel vaidad en un atleta sub-23 el lado de las tibos ya entra laros neil la luz una de las joyas del atletismo mundial medio fundista un hombre 331 entra grey también pablo sánchez el búrgales del vicky fuig este es pascuñera con los resultados del cross internacional de itálica internacional masculino primero ronald cuevo y segundo hillary chichir chichir tercero rodríguez cuisera mismo tiempo cuevo y con el chichir ha sido un placer el agrado de vuestra compañía os vamos a dejar con algunas imágenes de la 41 edición del cross internacional de itálica 2023 gracias a todos los telespectadores que habéis seguido esta emisión sed buenos sed felices hasta la próxima primera edición del cross internacional de itálica con un equipo de trabajo maravilloso por parte de la diputación provincial de sevilla la entidad organizadora del magnífico evento por supuesto agradecer al ayuntamiento de santipoce a la junta de andalucía al world cross country tour y a los atletas los auténticos protagonistas del espectáculo no nos podemos olvidar del personal trabajador de la diputación de sevilla